Hola que tal chicas y chicos, bueno hoy os traigo un haul de compras y si a veces os digo que os hagáis un café, hoy os digo que cojáis vuestra tablet, vuestro móvil, vuestro ordenador que os metáis en cama y en lugar de una serie de Netflix dejéis el haul si os interesa el vídeo quedaros que empezamos bueno lo primero que quiero decir es que tengo voz de moco me cogí un catarrazo hace como 10 años y todavía estoy con el catarro a vueltas pero bueno, por el resto todo bien el pelo que me veis así ondulado no es que me hubiera querido hacer ondas con las GHD no, es que me puse una pinza y me quedó la marca con una pinza, no se supone que con pinza no queda marca bueno pues vamos a empezar a sacar cositas y pues tengo aquí ya por ejemplo lo primero que os voy a decir es que yo las cositas que os voy a enseñar son todas de tres tiendas que son en las que yo suelo comprar que son ritarita.es aunque muchas de las cosas de ritarita.es os las enseñé en un haul, en un unboxing dos o tres vídeos atrás pero bueno ritarita.es podéis encontrarlo en kimidori.es y apanscrap.com así que sin más dilación empezamos bueno lo primero que os voy a enseñar son porque lo tenía ahí encima porque los he probado son los enamel dots de fábrica de koru y es que fábrica de koru es una marca que está ahora mismo entrando pisando fuerte yo ya hice un álbum con una colección de fábrica de koru tengo otra colección por ahí que os enseñaré ahora en un momento que también bueno pues que tiene muy buena pinta y están sacando como más cosillas estos son enamel dots para hacer enamel dots y cogí el color rosita así pastel y el color mint ahí veis los tonos que son bueno quiero que veáis como quedan y los tengo aquí fijaros a que son muy bonitos ahí los tenéis y os voy a enseñar uno que acabo de despegar para ver que no se rompía ni nadie efectivamente no se rompe este así lo veis ahí no es una espinilla es un enamel dot bueno no se si se ve muy bien nunca me había puesto a enseñar enamel dots así uno a uno esto si os puedo decir que lo compré en kimidori.es vale los hay en un montonazo de colores son todos preciosos esto lo podéis encontrar también en kimidori.es en up and scrap y ahora mismo no se si Rita Rita también lo trajo ya pero estará a puntito que es la cortadora de círculos de we are memory keepers y bueno pues es os haré una review si queréis dejármelo en comentarios si os interesa que os haga una review pero bueno básicamente aquí tiene la cuchilla y vas girando y cortas el papel yo tengo la de Martha Stewart pero bueno salió esta así más grandota y yo creo que puede estar bien os repito si os interesa que os haga una review yo os la hago sin ningún problema sigo sacando cositas y os puedo decir que esto que voy a sacar es de kimidori porque tengo la caja todavía y os enseñaré unos bolis súper preciosos yo no sé si visteis cuando salieron bueno puso pusieron en kimidori en la cuenta de kimidori de instagram pusieron las fotitos de los bolis yo no me pude resistir a los bolis por favor fijaros es que tienen unos ojitos tan bonitos o no luego tenemos este que tiene un pompón ahí lo veis así en tono en tono mint luego me compré también unos lápices así bonitos me dio la fiebre por los lápices bonitos sí de Launfau me compré una vallita vale es un troquel que hace la forma de valla ahí lo veis me compré esto con todo motivos de Halloween fijaros pues tenéis el el vampiro y me compré este dye que visto así diréis que rayos es eso pero es para hacer esta cajita entonces claro en esta cajita si os dais cuenta pues aquí vienen unos muñequitos de navideños pero yo lo quiero hacer quería hacer algo para Halloween utilizando esto y luego pues utilizando otro tipo de dye pues puedes hacerlo navideño de flores del día de la madre de lo que os apetezca me parece que es muy cuqui yo creo que quedará un tamaño así pequeñito pero que puede ser muy bonita lo veréis me compré de Lora by Lora tres sets de sellos el del cumpleaños de estos últimos que saco ahora me compré el de contando estrellas puesta de sol atardecer que me parece muy chulo para acompañar las fotos y me compré también el de la scrapadicta que también es muy guay es muy nosotras la verdad a mi me gustaron un montón también en Kimidori pusieron unas anillas que son preciosas y me las compré en color amarillito creo que por la bolsa aún las tengo de otros colores y de otros tamaños pero bueno las compré en verde mint ahí las veis las compré en amarillo estas son las amarillitas y las compré en rosita claro las veis ¿no? en rosa es que luego me decís que no veis las cosas entonces yo digo tampoco voy a estar una hora con la cosa delante de la cámara siempre podéis parar la imagen para ver bien lo que os interese pero bueno yo lo pongo así para que luego no me protestéis cuando estuve ahora en mariposas scrap que habéis visto tenéis el blog en el canal que la verdad es que lo hemos pasado genial me cogí también bueno un punch de estos de We Are Memory Keepers que ya están súper descatalogados yo la verdad no lo tenía este que es el tab malva hace así el semicírculo ¿vale? os dais cuenta y bueno pues ya que lo tengo el resto pues para completar la colección luego también me traje de fábrica de coru os estaba diciendo antes luego esto os lo enseñaré con más calma en el escritorio los sets de papeles pero me traje de fábrica de coru uno para hacer un recetario con sus maderitas ¿vale? y trae también para recortar y trae etiquetas y también me cogí la colección de navidad de Mariola Maruri Lettering que hizo junto con Amelie Prager que creo que también muchas ya habéis visto que es navidad en casa y bueno os enseño ahora también los papeles ahí en el escritorio para que los veáis mejor de Mariposa Scrap también me traje unas tijeritas y la verdad es que yo estaba un poquito con miedo de que me fueran a pasar o no por el aeropuerto pero sí que pasaron es que fijaros que son tan bonitas en color rosa y en color mil y son pequeñitas y yo dije que bonitas tijeras como si no tuviera tijeras pero bueno que más da eran bonitas eran mint y rosita y pequeñitas muy monas me cogí también unas pinturitas también en Mariposa Scrap podéis encontrarlas allí que son unos colores súper súper preciosos son todas irisadas todas así como con glitter a ver si os enfoca la cámara ahí lo tenéis en color mint en doradito muy clarito y en rosita vale y estas es que no sé de qué marca son Cadence pues Cadence que yo la verdad no la controlo y ya por último también en Mariposa Scrap me cogí una Bart Stewart que era la única que les quedaba que hace la esquinita en forma de mariposa como no podía ser de otra manera fijaros cortaríais la esquina y daría esa forma y bueno no es que yo le suela dar mucha forma de formas a las esquinas yo por lo general redondeo como mucho utilizo el culete este de la Corner Chomper de la lila o de la azul clarita pero bueno me parece que es bonito y que a lo mejor para un álbum de niña o para poner en una foto bueno puede estar bonita y como es Marta Stewart y parece como que si ves algo de Marta Stewart sea lo que sea aunque sea un truño te lo vas a comprar pues yo me lo compré tengo también esto sí que yo creo que es de creo que los compré bueno no sé Kimidoria Pan Scrap Rita Rita en cualquiera de estas tres un set de washi tapes así súper finitos que las chicas de Barcelona lo reconocerán porque cogí este para mí cogí otro para sortear y la verdad es que son súper chulos para el planner o para el bullet y bueno me gustaron un montón y me los cogí otra cosita que me cogí y me da pena porque llegué tarde fueron los confetis estos de Kimidori fijaros fijaros estos confetis estos son como cabezas de Mickey Mouse en tonos así pastelito pues para meter en una shaker la verdad es que son preciosos pero es que cuando los cogí ya se habían agotado el resto de los modelos y os puedo asegurar que eran preciosos yo ya le dije a Bárbara que si no los iba a reponer y me ha dicho que sí así que si os gustan volver a verlos también me cogí en Kimidori un washi tape así en color mint os lo voy a sacar de aquí y así lo veis mejor y lo tenéis vale es súper chulo en tono mint y os decía que tenía más más anillas estas son en tamaño más grande pero bueno serían las blancas fijaros luego las mint que ya las conocéis son iguales que las otras pero simplemente el tamaño más grande y yo creo que las había cogido en rosa bueno las cogí también este verde como más chillón pero yo creo que es que estas lo típico cuando se te cae algo a la cesta sin querer pues creo que se me cayeron porque yo este color más chillón no es mi color me compré también una troqueladora de catuls que hace también tipo confeti pero hace florecitas que yo creo que tanto para decorar una página como para efectivamente hacer confeti creo que puede estar muy bien incluso para superponer poner varias flores haciendo como una flor pues poniendo una capa sobre otra y yo creo que puede estar muy bonito con un enamel dot así en el centro me parece que puede quedar muy mono tengo también más anillas y yo no sé qué pasó con las anillas pero es que me las compré todas lo que yo os diga anillas dos sets de pegamentos que me estoy dando cuenta que la idea era meter uno de cada para sortear ahora cuando fui a Sevilla y cuando estuve también en Barcelona y señoras quedó ahí pero bueno es un set de pegamentos este es pegamento de barra de American Craft vale que vienen tres y este es un taquiglue así también en tamaño viaje que también vienen tres y la idea era pues llevar para sortear se ve que se me olvidó me compré también tres sets de sellos de Mia Mandarina y bueno lo gracioso del tema este es que yo los compré a la propia marca o sea a Mia Mandarina y la verdad los sellos son preciosos igual estáis cansadas de verlos ya por Instagram porque yo fui verlos y la verdad aún no habían salido ya los quería empiezo a tener calor es que ahora tengo un aro de poder de luz no me veis más iluminada es el aro de luz bueno uno de los sellos yo creo que lo vais a reconocer al verlo es este que es el de la niña así metida en el como en el bote y este es noche estrellada otro es día de otoño me parecen como diferentes me parece que que son originales y me parecen muy bonitos y otoño en columpio todos muy otoñales pero son como muy dulces para mí son muy dulces bueno pues cuando los cogí le cogí uno a Lua cuál es mi sorpresa cuando se lo doy me dice que los tienen en Rita Rita así que señoras en Rita Rita los tenéis en scrap shoe este fin de semana que acaba de pasar que calor es que está haciendo un sol que alucináis pero para no verme con botana amarilla bajé la persiana y me puse el arco de poder y es que yo creo que debe ser esto no queda tan bueno tenemos por aquí The Dynamics es este globito fijaros es así un conjunto para hacer unas decoraciones con los globos y yo creo que este puede dar mucho juego para hacer una shaker para ponerle el borde y luego con un acetato y hacer una shaker incluso es que es eso para una portada creo que puede quedar brutal así que pues me cogí esto que no lo tenía que tengo redondaderas de esquinas pues como 17 pero no tenía esta es la de We Are Memory Keepers que hace las tres formitas y bueno pues es cómoda no sé si la usaré jamás pero es muy cómoda más fiebre por los bolis cookies y es que en scrap shoe también tenían allí una colección de bolis súper bonitos pero es que fijaros estos dos bolis por favor se están dando un besito luego tengo este que tiene el unicornio y me cogí estos típicos os dais cuenta no las capsulillas estas es que me gustan mucho los colores y para poner así en las fotos creo que pueden quedar muy bonitas como muy como muy mono bueno señoras y aquí aún sale más cosas de la letter board esto yo creo que lo cogí en Rita Rita creo que fue en Rita Rita más palabrillas me preguntáis muchas cuando me visteis la letter board que de dónde sacaba las palabras pues tanto en ritarita.es como en kimidori.es tenéis las palabritas sueltas y luego el abecedario rosa por ejemplo lo cogí en Rita Rita y bueno que para hacer así composiciones de poner tú tu palabra y luego utilizar algunas de estas es muy guay esta de hecho tiene hasta una palabra dorada que a mí welcome que es súper chula bueno estas son las palabras que trae home family welcome y bless bueno me cogí una cosa en amazon que no sé cómo se llama pero os lo voy a enseñar ya sé que esto es feo a rabiar pero son snaps a ver os lo voy a enseñar para que os deis cuenta de lo que es fijaros son estos clips o broches o como queráis llamarlos vale que tienen dos partes y hacen clip como un broche normal y corriente pero son de plástico y en colores bueno pues en color mint en color así como cremita en amarillo bueno en rojo chorizo que no creo que jamás use pero bueno este por ejemplo así en color salmoncito color flamingo es muy bonito bueno el caso es que vienen un montón de paquetitos así luego también te trae bolsitas para guardar todos estos broches pero yo creo que los voy a meter en una cajita de estas de departamentos y trae también algo horroroso porque no podían hacer esto en plan bonito que son las los alicates las tenazas esto esto para poder engancharlo no lo he probado todavía no sé ni cómo funciona pero yo la idea era como para hacer a lo mejor un mini algún acetato y ponerle una sola pita y poder cerrarlo incluso a lo mejor hacer como algo para meter en las midoris y hacer exactamente lo mismo o sea poder cerrarlo hacer como un bolsillo pero que lo puedas cerrar de esa manera yo creo que he tenido mal día y me lo compré me compré esto vale que es un recogedor de purpurina y a colación de esto me compré esto entonces os cuento cuando vimos la foto de este tinglao del recogedor de purpurina pensamos que era bueno esto hablándolo con las con las chicas bueno las chicas del DT de Kimidori pusimos la foto bueno que chulada es genial pensamos que era como un mini aspirador fijaros nuestra cabeza lo que da de sí era un mini aspirador para aspirar no era un rodillo era para aspirar para aspirar esto realmente es un rodillo y lo recoge porque se pega ya pero nosotras ya fuimos más allá e hicimos una aspiradora de todo esto que ahí dejamos la idea entonces claro dijimos bueno es chulísimo yo quiero esa aspiradora a ver si sale que bonita es me encanta cual es nuestra sorpresa cuando vemos que efectivamente es un rodillo yo casi me lo compré porque es bonito pero entonces Nuria Nunu Nunu Site del canal Nunu Site sabéis quien es empezó a indagar y dijo aquí hay en Amazon encontró un aspirador tipo los Rumba pero en pequeñito que es este y este sí que es aspirador también tengo que deciros que yo no lo he probado pero ella sí y dice que para la purpurina va muy bien lo aspira super guay pero que quizás los las ¿cómo se llaman? las lentejuelas es lo que le cuesta un poquito más esto pues nada yo no sé repito no lo no tiene ni la pila puesta no tiene ni pilas pero bueno le da salón y nada pues esto va aspirando pero es que lo que tiene de bonito es que es muy bonito es en color así blanquito y mint hombre un aspirador en una scrap room siempre está bien me compré esta la la Journal Guide de We Are Memory Keepers también supongo que la reconoceréis fijaros esto gira para utilizar lo que os interese y bueno sabéis que yo hago Bullet Journal y eso que este año estoy utilizando Agenda aunque yo utilizo Agenda sigo haciendo mis listas entonces esto me viene muy bien y bueno pues un poco por tener la mano y sacarle un poco más pues eso hacer las cositas un poco más curiosas también de We Are Memory Keepers cogí el Tassel Loom ¿vale? para hacer las borlitas no lo he probado no sé ni cómo funciona pero bueno también si queréis pues os podría hacer incluso una review conjunta de varias cosillas a lo mejor de la cortadora de círculos de la Tassel vamos dejármelo en comentarios bueno señoras en mi afán por utilizar la Letterboard obtengo más cosas ¿eh? tengo simbolitos varios que son una monada pero que he de decir que ni sabía que tenía cuando me compré esto fijaros lo que tengo aquí es tan bonito es la etiquetadora también de We Are Memory Keepers ahora la veis por supuesto la mía es la color rosita aunque la mint es preciosa también y ya me hace dudar de la vida pero me he cogido la rosa viene con dos cintas y con dos alfabetos ahí lo tenéis pues eso lo mismo que si os apetece que os haga una review así de todo en general un vídeo dedicado a We Are Memory Keepers que lo que no entiendo es por qué no me contratan pero bueno ahí lo dejo también os puedo hacer también un vídeo un poquito reuniendo todas estas herramientas nuevas pues un poco viendo cómo se utilizan me lo dejáis en comentarios tengo aquí unos Tassels pequeñitos que ya los tuve los gasté y se ve que los necesité en algún momento de mi vida y me los volví a comprar a ver ahora si me acuerdo para qué los quería no podía faltar en un haul de compras que se precie un nubo un nubo rosita fijaros que es muy similar el color al color de fábrica de Coru vale es un rosita y este se llama bubble gum brush ¿qué significa eso? que no hace mucho hice un haul con este mismo nubo así que pues nada lo tengo ahí está repe lo dejo para un sorteito vale para el siguiente taller anda no me acordaba de estas nubes me cogí también de la unfound y es que a mí la unfound me gusta bastante el set este de nubes pero es que esta nube fijaros mi mano es grandecita y yo creo que puede dar también mucho juego para pues para una portada o para incluso hacer en lugar de un tag hacer una nube a lo mejor estoy muy flipada pero yo creo que puede quedar guay y también tengo estos circulitos que sabéis que a mí cuando me da por el círculo me da por el círculo vale es que esto lo tenía más alejado os voy a enseñar esto vale es una caja blanca ah vale aquí hay una foto para que veáis lo que es vamos a ver es esto Dios como pesa podéis ver ahí lo que es vale así ya veis el nombre también es esta casita de madera de Ikea que en realidad es como una estantería es grandota pero yo la quiero para tunearla para pintarla con una chalpein para ponerle papel decorado bonito y ponerla súper preciosísima y luego haré un vídeo con todo eso y luego le regalaré la casita a mi hija a la pequeña que estas chorradas le chiflan y si son bonitas más aún la idea me vino ya antes de verano cuando Ana de Anne Smiles que es una de mis compis en el DT de Kimidori me enseñó casitas ella tiene como tres o cuatro tiene un montón de ellas decoradas y pintadas así de madera y le quedaron preciosas y yo dije bueno vamos a ver aquí no eres nadie si no pintas una casa entonces yo aparte de tener que pintar la mía verdadera voy a pintar esta entonces me cogí Chalpain de esta de Amelie tamaño industrial la tengo ya en verde mint entonces esa no la cogí pero si que cogí así en color leche no en color os voy a decir que color es es el número 55 y no tiene nombre así algodón de azúcar veis que es color algodón de azúcar total vamos quien no sabe como es el color algodón de azúcar me detuvo automáticamente la grabación eso es lo que me dijo mi cámara pero bueno le volví a dar y vuelve a grabar y me la cogí por supuesto en color rosa es el número 58 color bueno rosa aquí dice que es color salmón pero bueno no es un rosa es un rosa muy muy apagadito si un salmón rosa salmón lo que queráis una monada pues de este de este trabajito que quiero hacer os haré un vídeo y bueno la cabeza ya está ideando que papel es utilizar y un poquito como pintarla luego que ponerle como decorarla un poco hacer unas banderolas bueno yo creo que puede quedar tan bonita y como os decía antes dentro de las compras también me compré el aro de poder que tengo ahí arriba es un new wear de 18 pulgadas de diámetro exterior y 14 de diámetro interior y la verdad es que alumbra que flipáis no se nota en mis ojos fijaros aparte de lo del crece pestañas claro y ahora ya antes de pasar al escritorio y de enseñaros los papelitos os voy a enseñar un montón de regalitos que me hicieron las niñas y que la verdad que me encanta enseñaroslos porque eso significa que me queréis un montón y que yo a vosotras también primero me llego a casa ya hace pues yo creo que ya hace bien mes mes y algo dos sets de sellos de scrap shoe diseñados por tanto Lara como Letty y son unos sellos que están reeditados porque estos ya son de hace tiempo y que los volvieron a sacar ahora la verdad uno es Harry Unicornio os lo voy a enseñar los podéis encontrar en scrap shoe ok y el otro es colección Lopeta con las frases más famosas como Lopeta soy una preciosura no sin mis bambas me hago pipi de la emoción lo de la pera la pera enfadada es muy típica la frase de Lara de estoy pera bueno pues eso no estáis pera pasaros por scrap shoe y os los cogéis en el taller de scrap shoe de este fin de semana Victoria una niña preciosa lo visteis en el blog me regaló esta libreta tamaño bolso que la verdad es que es muy muy bonita es rayada con las florecitas ahí abajo cuando estuvo a Lua en scrap shoe hace yo creo que hace tres semanas cuatro semanas estuvo poco antes que yo me trajo vamos a ver esto vale me trajo de parte de Edith Bellis este estuche preciosísimo con el unicornio que traía si no me equivoco un momento una regla y un lápiz y el lápiz a Lua se acordó de mí y me cogió uno de estos que los hay allí en Lara un unicornio de estos que vienen en las cajitas y lo cierto es que tú no sabes lo que te va a tocar bueno pues a mí me tocó el unicornio más feo del planeta es el unicornio avispa o abeja o algo así es que a ver no podía ser koala me da igual lo que fuera pero abeja las abejas amarillas negras naranjas Marta Masnow que es una chica que me coge siempre en los talleres online que me va a los talleres también allí en Barcelona no pudo estar este fin de semana es una pena porque tenía curro me mandó un sony me dejó un sony allí en Lara que es este sony me pidió que le es el patito me pidió que le dijera cual era y el sony es este a mí me parecen unos muñecos tan tiernos estos los hubieran Rita Rita y lo queábamos es que era venga cogía uno un sony y ya íbamos todo así como era como que querías que te tocara uno en concreto seguías comprando sonys vamos que tengo una caja llena de sonys os enseñé también en el blog la galleta que me hizo os digo estrellitas y duendes vale la chica la podéis ver en el blog que sale fijaros por favor Mico Mico Scrap en Sevilla me trajo este lápiz que también tiene un unicornio que no nos falten los unicornios ahí lo tenéis con su pompón y es un lápiz lo que nos gustan a nosotras estas chorraditas Eddy de este fin de semana también me trajo me trajo uno a mi le trajo otro a Lara le trajo otro me trajo para que le trajera uno a Lua un cojín que os lo enseñé también en el blog que es este cojín que la verdad es que es súper súper gustosito me encanta y yo creo que nada más chicas bueno os enseño ahora en un momento paso al escritorio y ya vais a poder ver las dos colecciones de papeles bueno perdonad un momento que sí que tengo algo más y es la colección de Cocoa Vanilla que me enviaron de Kimidori con la que haremos pues un proyecto súper chulo por supuesto la colección se llama Bohemian Dream lo podéis encontrar en Kimidori.es también os enseño ahora los papeles en el escritorio pero me la cogí con los Enamel fijaros estos son los la gama de colores que usa que vais a encontrar en la colección que me parece preciosa las chapas vale y por último me cogí también los chipboards porque tenéis más elementos para de esta colección por si queréis aumentar cosas pero es que yo pienso que a veces cuando tengo demasiado demasiado no sé muy bien para dónde tirar prefiero ceñirme en menos cosas y la colección la verdad es que es preciosa son tonos claritos bueno tiene así una mezcla de tonos más malvas más lilas mint oscuros azul marino que yo creo que se puede hacer algo muy bonito con este kit y trae también unos stickers eso os lo enseño ahora en el escritorio pues os enseño los papeles así en el escritorio que creo que los vais a ver mejor y empezamos con la colección de navidad de Maruri Lettering que hizo con con Amelie Prager vale navidad en casa os los voy pasando y así pues vais viendo un poquito como son chau chau Gracias por ver el video. Son siete papeles a doble cara. La siguiente que tengo aquí es la de fábrica Decoru Soul Kitchen para hacer un recetario, que es lo que pretendo hacer con esto. Trae también las maderitas y os voy a enseñar un poquito los papeles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último os voy a enseñar la colección Bohemian Dream de Cocoa Vanilla. Esta colección me la enviaron de Kimidori.es y haré un proyecto con ella, que veréis un tutorial con esta colección y los Zickers y los Efimera que me enviaron también. Haremos un proyecto o un álbum chulo con esta colección también. Así que si queréis ir mirándola por Kimidori es Cocoa Vanilla Bohemian Dream. A ver, son un total de 18 papeles de doble cara. Vale, son nueve diseños, dos por cada diseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado este haul de compras. Decidme, dejadme en comentarios si comprasteis alguna de estas cositas, si os he creado ansia viva con alguna de estas cositas. Si necesitáis un aspirador como este, igual que yo, y que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito y hasta la próxima. ¡Chao! Y esto creéis que nos va a valer para algo.